El gastrofestival consiste en una iniciativa por una parte también de los restaurantes de ofrecer nuestros mejores productos aprovechando que está la cumbre de Gastronomía Madrid Fusión en lo cual los clientes, el público puede disfrutar, animaría a todos que vengan porque el precio es muy asequible. La gastronomía madrileña en este momento yo creo que ya ha despegado, este es un punto en el que se sitúa a nivel de las cocinas de las capitales europeas, es una gastronomía que acoge otras culturas que vienen de afuera y se ve, se nota por los premios, por las estrellas Michelin que cada año son más estrellas que caen en Madrid y por todo este tema y que acoge también otras cocinas de otros países, que en este caso es Birú, este restaurante que es cocina peruana aquí en Madrid.